hola qué tal queridos amigos bienvenidos una vez más a escuchando tv si todavía no lo han hecho yo le invito a suscribirse para que sean parte de esta gran familia amigos míos este es el último capítulo de la loca de los gatos por esa razón le invito a que no se muevan de ahí para que vean este capítulo hasta su final verdaderamente amigos míos esto es un capítulo que me puso muy triste pero este final me alegró la vida y sé que lo va a hacer contigo comencemos amigos míos recuerden en el capítulo anterior pues violeta la cual es la misma melisa estaba siguiendo a chona la que les robó a su bebé amigos míos y ella se ha dado cuenta de que chona está trabajando en una casa con un nombre falso una casa donde hay una mujer embarazada amigos míos lo que esta maléfica mujer chona está haciendo oa lo que ella se dedica es a lo siguiente ella busca trabajo en casa de mujeres que están embarazadas para cuando las mujeres den a luz pues ella robarle el bebé y desaparecerse de la paz de la tierra y nunca más saber de ella pues esta chona calcula muy bien todo lo paso que va a dar y a la casa que ella busca trabajo son en las casas que esas madres están a punto de dar a luz vuelvo y les repito para cuando ella den a luz ella aprovechar una oportunidad y robarse a la bebé amigos míos a pesar de que violeta o melisa le advirtió a esta mujer ella le cerró la puerta en la cara y no quiso creer en lo que esta mujer le estaba diciendo pues la vio como una indigente como una loca y la dejó ahí varada y ni siquiera le hizo caso vuelvo y repito lo que ella hizo fue cerrarle la puerta en la cara amigos míos amigos míos aquí podemos ver violeta o melisa que es la misma persona ha ido donde las autoridades y le está explicando que hay una mujer que se va a robar un niño pero los policías comienzan a reírse y a burlarse de ella y lo que están ahí cerca escuchando la conversación también se están burlando pues ven que es una loca y creen que todo lo que está hablando es una ficción amigos pero el panorama comienza a cambiar ya que llega el detective y comienza a hablar con ella y cuando él se le acerca pues él comienza a reconocer amigos míos recuerden en el primer capítulo cuando zona se robó la niña que en esto fue a poner la querella de que zona le había robado a su niña pues este policía o detective ha reconocido el rostro de violeta en realidad es melisa inmediatamente él se dirige y hacia donde la familia darle la noticia de qué melisa ha aparecido ellos se ponen muy felices al escuchar esta noticia de que melisa había aparecido amigos míos esta es una excelente noticia para esta familia que ha pasado por tanto dolor amigos aquí podemos ver que ellos han llegado a la estación de policía y allí pues ellos reconocen que verdaderamente esa es melisa valeria está muy feliz y está contenta en su corazón porque sabe que aún cuando ella no creía ni siquiera imaginaba que esta mujer era su madre ella le extendió la mano y le ayudó mucho en todo lo que pudo y qué satisfacción se siente saber que tú ayudaste a una persona y luego te da cuenta que esa persona es tu propia madre amigos aquí podemos ver que melisa está toda confundida pues ella simplemente quiere que se haga justicia con chona la ladrona de bebé pero cuando valeria se le acerca y le dice mamá ella se sorprende y encuentra algo muy familiar en valeria y le dice a su esposo y a su madre yo a ustedes lo he visto pero no me acuerdo de ustedes amigos aquí sucedió algo muy importante y me dio mucho gusto recuerden que hace minutos atrás pues melisa le había avisado a una mujer de que chona era una ladrona de bebé todas las madres siempre están activa y aunque ella le cerró la puerta en la cara se quedó con duda y le marcó a la policía lo cual inmediatamente fueron tras juntar esta dos variantes pues ya había aparecido la ladrona de bebé y también aquella madre que está embarazada o futura madre mejor dicho había denunciado y chona fue apresada por la policía y ahora tendrá que dar la cara y pagar por todo el mal que ha hecho y por todos los niños que se ha robado pues ella se dedica a esto yo la verdad estoy muy feliz que se haya hecho justicia con esta marvada ladrona de niño destructora de familia ustedes están felices también entonces me gustaría ver sus opiniones en los comentarios continuemos bueno amigos aquí podemos ver que melisa recupera la memoria pues ella comienza a recordar que valeria es su hija y le da un gran abrazo y le dice claro que eres mi hija eres mi hija y comienza a llorar y le da un gran abrazo a valeria amigos la cosa empiezan a cambiar y aquí podemos ver la parte donde le ponen el abanico en la cara bueno esta es la parte del milagro donde la virgen hizo el milagro y aquí vemos donde la brisa pues le alza el cabello pero es un abanico que le ponen en la cara pero el abanico no sale bueno amigos míos aquí podemos ver donde ella está feliz de la vida y le da una targadita a blanquito blanquito es el gato que ella tiene cargado así que ya ustedes saben su esposo le hace la pregunta que si ella se acuerda de él pero ella le dice que todavía no se acuerda de él amigos bueno amigos después que las autoridades comenzaron a interrogar a chona pues ella dio la ubicación de donde estaba viviana la niña que se habían robado cuando apenas tenía días de nacida y aquí podemos ver que ya está toda grandota y tiene al parecer algunos 10 o 11 años de edad y podemos ver que la familia está reunida frente a una imagen de la virgen de guadalupe agradeciéndole por todo esta familia está sorprendida y feliz pues a pesar de tantas dificultades pudieron estar juntos nuevamente amigos míos esta familia ha seguido adelante luchando el día a día para mantenerse de pie y para que todo vuelva a la normalidad aunque hay raíces que siempre estarán años pero lo bueno es que todo o casi todo se ha solucionado aquí podemos ver a melisa que está recibiendo ayuda médica y cada día ella va mejorando su salud mental y ya ella puede reconocer a su esposo y a su madre y también a su hija la cual le habían robado ella todavía no está en perfecto estado pero está prácticamente en un 85 por ciento bueno amigos lo que esta mujer pasó no fue nada fácil pasó por tanto dolor de golpe que esto ocasionó que su cuerpo o su cerebro ignorará todo y por eso ella vivió muchos años como una indigente como una persona loca bueno hasta le pusieron la loca de los gatos su cerebro ignoró todo ese dolor para que ella pudiera sobrevivir a esa situación de vida queridos amigos hemos llegado al final de este vídeo si le ha gustado denle like y compartanlo y no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que sean de los primeros en recibir en nuestros contenidos verdaderamente deseamos que cada uno de ustedes sean parte de nuestra familia y para ser parte de nuestra familia simplemente tienen que darle al botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones y comenzarán así y que hasta la próxima la campanita de notificaciones y activar la campanita de notificaciones y activar las